Ya regresamos aquí a Zona de Juego. Pasamos a un tema de fútbol americano. Este fin de semana, un jugador histórico, incluso lo podríamos nombrar un jugador franquicia de la NFL, consiguió un nuevo récord, Peyton Manning, consiguió su pase de anotación número 509 en la historia, desplazó a otro histórico como Brett Favre, que tiene un par de años, dos o tres años retirado. Es un registro que conforme se va desarrollando el fútbol americano se ve más complicado que se pueda romper. Obviamente el fútbol americano va evolucionando, cada vez es más complicado y sobre todo la competencia va en aumento. Y bueno, pues ahora llega a 509 pases de anotación, rompiendo la marca de Brett Favre. Y pues sin duda vemos que los corebacks, que en este caso vemos ahí en pantalla, son corebacks más recientes. Son, digamos, contemporáneos, que no tienen mucho de haberse retirado. Incluso Drew Brees, Brady y Manning siguen en activo. Pero sin duda alguna es muy complicado llegar a este tipo de números en una liga tan competitiva. Así es. Han cambiado los tiempos, las tácticas de juego, el estilo de juego en el fútbol americano ha cambiado. Antes había muchas anotaciones por tierra y en los últimos años ha ido cambiando y el pase es algo que se utiliza mucho más que en la actualidad. Lo que hizo Peyton Manning es algo increíble porque a los 38 años de edad estar jugando en ese nivel, cuando al parecer lo que se pensaba era que en su salida de los potros de Indianapolis pues iba a acabarse su carrera, pues no, agarró mucha fuerza con Denver, con el apoyo del directivo principal que tiene Denver, que es John Elway, que es un histórico del fútbol americano con los broncos. Sí. Entonces, lo que hizo Peyton Manning y lo que va a seguir haciendo es algo que difícilmente alguien lo va a alcanzar. Él en su momento jugó con Indianapolis, ganó un Super Bowl nada más, a diferencia de su hermano que ya lleva dos con los gigantes de Nueva York, pero con unos números mucho más bajos que los de su hermano. Brett Favre tenía el récord de 508 pases de anotación y él fue superando a su vez a Dan Marino, que tenía 420, que lo hizo principalmente en los años 80. Entonces, yo creo que lo que está haciendo este señor, este señor porque ya de 38 años pues ya es una edad muy avanzada para estar en ese nivel, es algo sorprendente y que va, ayer estaba viendo el partido, seguía, iban ganando por más de 30 puntos y él seguía estudiando las jugadas, cuando les tocaba estar a la defensiva, él seguía estudiando y es algo sorprendente porque habla de su profesionalismo. Sí, es un deportista a todo este nivel. Eso que mencionas llama mucho la atención porque precisamente el peso que tiene el coreback recobró valor a través de este cambio de estrategia en el que el lanzador comenzó a tener mucho más peso. El corredor por tierra, vamos, era finalmente la gran figura del equipo, era donde se centraba completamente las miradas, pero por el fuelle atlético que tenían estos jugadores. Hoy por hoy, al ser el fútbol americano mucho más estratégico, mucho más, este, un deporte mucho más dado a la pizarra, no quiere decir que antes no lo fuera, pero en ese sentido la estrategia cuenta muchísimo y entonces el coreback comienza a tener un valor predominante. Y esto es lo que hace que finalmente se den las cámaras sobre este tipo de jugadores que antes a lo mejor no tenían tanto valor. Algo que también me llamó la atención es lo que quedó para la anécdota en este partido en el que sus compañeros de equipo le jugaron una broma y comenzaron a repartirse el valor entre ellos y no se lo repartieron a él, precisamente dándole un poquito la vuelta, pero sabían de su calidad, vamos, no era algo que fuera malicioso, era parte de una broma que le tenían preparada a Peyton Manning que bueno, lo tomó finalmente con el sentido del humor. Imagínense, si todas las baterías las hubieran puesto para que Peyton Manning finalmente rompiera el récord, no quiero saber la cifra de la que estuvimos hablando. Sabían perfectamente y creo que finalmente su conteo, el conteo que tenía durante el partido, se prestó muchísimo. El rival también se prestó bastante, fue un apabullante marcador con el que Broncos logró la victoria. Pero bueno, habla finalmente creo que de dos cosas. El ambiente que tiene un equipo de fútbol americano, ¿no? No los Broncos solamente, sino que el fútbol americano es un deporte que se presta mucho a eso, a la convivencia entre los compañeros. Es de vital importancia tener un buen vestidor en el fútbol americano porque finalmente la efectividad de las jugadas, el entendimiento entre ellos tiene que ser casi cronometrado y tiene que ser prácticamente con una estrategia de punta. Y la otra que es el tener un jugador de esa calidad, con esa experiencia y sabiendo que se enfrenta una coyuntura importante como es el romper un récord de lanzamientos de anotación, vamos, yo creo que se sentían cobijados por parte de él y se prestó finalmente para la guasa, no para jugarle ahí una broma, empezarse a jugar, mucha gente lo tomó a mal en su momento, en la transmisión se les hizo raro que no le pasaran el balón, como si quisieran boicotear ese récord, pero no, fue algo finalmente concertado, fue algo que finalmente fue para la broma y no hay más que sentar, finalmente estamos ante un jugador que seguramente estará entre los mejores jugadores de fútbol americano de la historia. Y así como Peyton Manning sin duda alguna se ha convertido en un referente del fútbol americano, quien también se ha convertido en un referente al menos en nuestro país, es la raquetbolista Paula Longoria, esta atleta que como ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, pues a la par de su desarrollo como deportista, pues también tiene una lucha por desarrollar el propio deporte que tiene en sí, el raquetbol que bueno, pues al no ser un deporte olímpico, pues está como olvidado, por lo regular siempre se hace a un lado y los logros que se hacen en este deporte, pues por lo regular pasan a segundo plano. Paula Longoria, pues no nada más digamos la representante, la mejor representante de Latinoamérica, sino incluso a nivel mundial, pues la racha de 152 victorias que bueno, pues terminó este fin de semana, no pérdida desde el 2011, no es poca cosa, fueron 32 títulos los que ganó de manera consecutiva también, sumado a los 152 triunfos, y que bueno, pues lamentablemente este fin de semana llegaron a su fin, justamente contra una de las jugadoras, contra la cual, bueno pues desde que empezó en el raquetbol la estadounidense Ronda Rajshish, siempre soñó con poder derrotar a Paula Longoria, y este fin de semana por fin lo consiguió, termina ahí la racha de Paula Longoria, y bueno pues a iniciar una nueva etapa, termina esta prolongada racha, y bueno pues a iniciar un nuevo camino. Cerca de cuatro años platicamos, más o menos, invicta, algún día tenía que suceder, por eso se vuelve nota, porque no sucedía desde cuatro años, más de 150 partidos, digo, al final creo que el caso de Paula Longoria es un caso para el ejemplo, porque precisamente si hablábamos de esta política del deporte, no hay que olvidar que a ella se le marginó también del Premio Nacional del Deporte, el no tener el respaldo de una federación, el no tener finalmente el acceso a unos Juegos Olímpicos, pues no deja también de lanzar un decepcionante queja para el sistema deportivo en México, y ya hablo del sistema deportivo cuando hablamos de CONADE, cuando hablamos de ese duopolio de la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano, que corren en pistas diferentes, una federación que no ha podido concatenar los esfuerzos para incluirse en el programa, y bueno, finalmente los cacicazgos del deporte, y el cacicazgo del deporte puede ser fáctico, puede ser prácticamente real, el peso que tiene por ejemplo la Confederación Deportiva Mexicana, que es otro organismo que se reparte ahí los destinos del deporte mexicano, y bueno, podemos hablar de muchísimas cosas, pero el caso de Paula Longoria es un caso para el ejemplo, por estas características, y que finalmente es algo que debe de llamar la atención, debe de llamar la atención para todos los que se ocupan de la pelota bajo techo, porque no solamente es el caso del racquetbol, es el caso también de la pelota vasca, donde México también es potencia. Del propio frontón también. Del propio frontón, todas las variantes del frontón, es increíble que no tengamos la posibilidad de que estos deportistas que tienen un repunte en estas disciplinas, pues pueden acceder a una competencia de máximo nivel. Y que por ejemplo permea, en este caso a nivel local, por ejemplo aquí en León, sucede con el caso de Samantha Salas, que al no existir justamente este apoyo desde las bases, pues ahora sí que los deportistas buscan en dónde conseguen justamente los apoyos necesarios, y por ejemplo en este caso Samantha Salas va al Encuentro Nuevo León, y bueno pues justamente termina por representar a un estado en el que no es nativa, pero sí pues es donde encuentra el apoyo, el espaldarazo ahí para poder competir, y termina por representarlos. Samantha Salas es la segunda de México en racquetbol, después de la propia Paola Longoria, y en este caso pues es una jugadora leonesa que termina por representar a otro estado. Sí, bueno, es prácticamente un juego tragicómico el que vive el deporte mexicano, y estos son los ejemplos claros, Samantha Salas es un caso para el ejemplo, como ella, hay muchísimos deportistas que abandonan sus estados, que tienen que irse a cobijar en otros, y eso no deja de ser, no deja de causar ruido, porque más allá de ellos, ellos tienen la posibilidad económica de emigrar a otro estado, es impresionante cómo tener que hacer ese juego político, o sea, metes al deportista en embrollos de los que no deberían de por qué preocuparse. ¿Por qué Diablos, un jugador que tiene máximo nivel, que ha llegado a centroamericanos, en el caso de Samantha Salas, a centroamericanos, que te trae buenas cuentas, vamos, logró el 1-2 junto con Paula Longoria en el mundial de racquetbol, tiene que preocuparse por buscar un estado que la pueda apoyar, que la pueda patrocinar, tenerse que entrar en ese juego, sentarse con el director del Instituto del Deporte de su estado a negociar un apoyo, por Dios, estamos ante un juego tragicómico en el que el deportista es lo único, el único que pierde es el deportista, y los jóvenes, los pequeños, que ven realmente una desesperanza en saber que no pueden ni vivir, finalmente, de algo que no solamente les retribuye a ellos, sino un país entero. Es un caso que se repite, en 1976 Daniel Bautista quedó campeón olímpico en 20 kilómetros de caminata en Montreal, en los Juegos Olímpicos de Montreal, y él toda su vida deportiva la hizo en Monterrey, Monterrey, Nuevo León, pero él es de San Luis Potosí, de un pueblito, El Salado, creo que se llama el pueblito donde nació Daniel Bautista, con una terrible humildad, era muy, muy pobre, no tenían prácticamente para comer, era en el medio del desierto, y se fueron a probar suerte a Monterrey, y de jovencito empezó a entrenar, y tuvo éxito, y encontró apoyo, y triunfó. Entonces, se repite otra vez, desgraciadamente, se tienen que salir de donde viven, algunas personas, para poder buscar apoyo en otras partes, y eso es, pues es bueno que lo encuentren, pero es muy triste que tengan que salirse de su estado. Incluso pasa el propio fútbol, que es el deporte que más apoyo recibe, también pasa que constantemente los jugadores tienen que salirse de sus lugares nativos, incluso en el país, o sea, jugadores mexicanos que si tienen que ir a Estados Unidos, y que allá, digamos, los cobijan más, a comparación de lo que se tiene aquí, pues al menos ahorita, pues es noticia justamente la derrota de Paola Longoria, pero insisto, el camino sigue, porque pues ahí a la par, insisto, la Paola Longoria, no solamente lleva su trayectoria, sus logros personales, sino también el estandarte del propio deporte en sí, no del racquetbol, que bueno, pues exactamente, lucha por mejorarlo, y bueno, y para terminar pues con la situación del béisbol, que bueno, pues ya se definió la serie mundial, al final de cuentas los reales de Kansas City y los gigantes San Francisco son los equipos que van a disputar este clásico de otoño, como se le denomina a la serie mundial también, y que sin duda alguna, pues se verá una eliminatoria interesante, ¿no Jorge? Así es, empieza ya el día de mañana lo que estamos esperando todos, y es una serie mundial que no era esperada, porque no eran los líderes de sus diferentes divisiones, sin embargo, hicieron muy buen papel en las series divisionales, Por ahí hay un dato curioso, creo que son los equipos que menos triunfos tienen en los últimos años, que llegan a la serie mundial, creo que tuvieron menos de 90 en la temporada. Sí, 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 88, 89, por ahí más o menos, y la verdad es muy interesante, los gigantes de San Francisco, bueno, tienen una historia desde el siglo XIX, que eran los gigantes de Nueva York, donde, con los cuales ganaron cinco series mundiales, jugaban en el Polo Ground en Nueva York, y luego se cambiaron, cuando se cambian en 1957, 58, se cambian a San Francisco, y desde entonces con San Francisco han ganado dos series mundiales, entonces tienen siete series mundiales, y los Reales de Kansas City, que juegan, que es un equipo no tan antiguo, que comenzó por ahí de fines de los 60, creo que en el 69, tiene una serie mundial ganada nada más, que la ganó en, como hablábamos el otro día, en 1985, contra los Cardenales, en el Clásico de Missouri, entonces, va a estar muy interesante, porque vienen con mucha fuerza, los Reales barrieron a los Orioles en la serie de campeonato, entonces, y tienen un equilibrio muy interesante en su picheo y en su bateo oportuno, no son equipos con unos números extraordinarios, con los líderes principales en las diferentes posiciones, sin embargo, el deporte del béisbol, cuando se maneja de manera equilibrada con un buen manager, la verdad, puede llegar muy, muy lejos. Sí, sin duda, mañana empiezan los partidos, pues es, digamos, la mejor época del año para los aficionados del béisbol, porque, bueno, pues ven, si de por sí ya se habían detenido con béisbol de calidad durante toda la temporada, pues ahora ya en donde se define justamente el título, pues ahí tendrán la oportunidad de ver lo mejor de este deporte. Es martes y miércoles en Kansas City en el Kaufman Stadium y luego descansan el jueves y luego viernes, sábado y domingo en el AT&T Park en San Francisco. Es 4 de 7, ¿no? Sí, es 4 de 7 y de ser necesario martes y miércoles de la siguiente semana regresan a Kansas City a terminar la Serie Mundial. Esperemos que sí se vayan 7 juegos. Sí, 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 sin duda alguna es más béisbol, más calidad. Sí, que no se acabe. Y a ver si también tocan definiciones interesantes como por ejemplo la del año pasado de la Serie del Caribe en donde los naranjeros se fueron hasta el inning 18. Sí, 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 sí. Pues ahí esperemos en la siguiente semana poder platicar de una gran Serie Mundial. Esperemos que para el siguiente lunes todavía esté, que no se haya terminado para que se vayan a un sexto y séptimo juego. Bueno, pues hasta aquí llegamos a la mesa de zona de juego. Pues ahí están los temas de esta semana y también llegamos al final de Zona Franca el día de hoy a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores. Le agradecemos la atención en prestada el día de hoy y pues nos vemos por supuesto el día de mañana martes.